Y con los carnavales nos vamos recorriendo por San Cristóbal, Callas Pampa, Catachi, Mico, Salud, Salud, toda la gente de Chilete, fama y... Loli Mano tiene espinos, Loli Mano tiene espinos, el palo es el espinoso, el palo es el espinoso Mi corazón es el firme, mi corazón es el firme, el tuyo es el mentiroso, el tuyo es el mentiroso Cuando paso por tu puerta, cuando paso por tu puerta, me tiraste con limón, me tiraste con limón El jugo dentro de mis ojos, el jugo dentro de mis ojos, la pepita al corazón, la pepita al corazón Si mi amor fuera mentira, si mi amor fuera mentira, mis ojos demostraría, mis ojos demostraría Con el amor que te tengo, con el amor que te tengo, contigo me casaría, contigo me casaría Los hombrecitos y ahora que pica flores que son, engañando a las mujeres, para ellos es fácil, no Los hombrecitos y ahora que pica flores que son, engañando a las mujeres, para ellos es fácil, no Los hombrecitos y ahora que pica flores que son, engañando a las mujeres, para ellos es fácil, no Para todos los pica flores, para todos los pica flores, para todos los pica flores, el saludo para Gioveto Laberino Y nos subamos a Lima, todos con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, los maravillosos del folclor, para todos los cajamárica El son, el son, el son, el son Y todo baila, la gente de Pivinchan, de Humagual, Choropampa, la gente de Chigden, la gente de Chotén Salud, salud Salud